Bueno, acá día viernes a la mañana, 8 y media, estamos yendo a Ruban Acantilados, acá pasamos por Aquarium, el faro. Vamos a juntarnos con los muchachos de la APEC, de la Asociación Atlántica de Pesca en Calla, a ver, a hacer una pesca variada de pescadilla, corvina y pespalo. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, vamos rumbo allá. Faro de Mar del Plata, Sartore Kayak para todos ustedes.